Después de reinar en las calles del país, manejaría su imperio desde la prisión, pues ninguna sentencia pudo acabar con su poderío. Sería presuntamente él mismo quien provocaría su condena final, después de un misterioso incidente que acabaría con su vida. Y es que a pesar de que desde el 2005, el temido Florian Félix fue trasladado de la penitenciaría de Monteplata, en la que disfrutaba de todo tipo de lujos y privilegios, a la penitenciaría Najayo. En esta última también supo establecerse con un lujoso estilo de vida, que incluía disfrutar de habitaciones especialmente amuebladas para él, con aires acondicionados, colecciones de libros, pinturas y televisores. Sus palabras eran órdenes. En sus horas de receso fuera de los barrotes, solo podían acompañarlo otros presos que él mismo escogía. El resto se quedaba tras las rejas mientras él disfrutaba de las áreas. Incluso algunas personas aseguran haberlo visto tranquilamente por las calles de la provincia de San Cristóbal, cerca de la penitenciaría. Hasta este punto llegarían sus privilegios. Pero así como muchos de los agentes de la penitenciaría eran sus cómplices, otros eran intimidados y renunciaban a sus cargos para no tener que lidiar con Rolando. En una ocasión incluso amenazó con quitarle la vida al director de prisiones, el general Juan Ramón de la Cruz Martínez, extendiendo sus amenazas a su familia en caso de no cumplir con sus exigencias. Pese a todo ello, Florian continuaba declarándose como inocente, víctima de la opinión manipulada tanto por altos cargos políticos como por la policía y por la prensa. Sería por esto último que no dudaría en solicitar su libertad en reiteradas ocasiones, alegando que había cumplido más de la mitad de los 20 años de condena que se le habían impuesto por tráfico de sustancias, homicidio y desafiar a la autoridad múltiples veces. Como era de esperarse, desde un inicio sus solicitudes fueron denegadas, aunque en 2007 una corte de apelación unificó las tres sentencias condenatorias que se le había impuesto y señalaría un periodo por cumplir hasta el 2015, por lo que solo le quedarían siete años de cárcel. Insatisfecho con esto, en un segundo intento lograría que Larry Siriaco, una jueza interina, favoreciera su libertad condicional, pero el Ministerio Público no quiso comparecer ante la decisión, por lo que quedaría sin efecto. Entrado el 2009, Florian lo intentaría una vez más, pues aseguraba que su último deseo era conseguir su libertad. Pero esta vez, aunque sí fue favorecido por un dictamen del Ministerio Público, representado por el procurador adjunto William Sepúlveda, este último sería cancelado y sus funciones tras su decisión, y la petición fue rechazada nuevamente, aunque sus abogados recurrieron a una apelación. De tal forma, no dejaban de ver cerca su salida, pues se establecería una audiencia para volver a revisar su solicitud el 28 de junio de 2009. Sin embargo, nadie se imaginaría lo que ocurriría tan solo un mes antes, cuando haciendo uso de sus privilegios, Florian Félix recibiría la visita no programada de Danerys Mejía de los Santos y Yuri Lora, una de ellas de 17 años, y quienes ingresarían al penal con la autorización de un teniente coronel. Esto con la finalidad de asistir a una reunión que Florian había organizado en conjunto con otros reclusos. Esto incluiría comidas y alcohol. Pero todo escalaría cuando éste decidió llevar a sus invitadas a su celda con la intención de intimar. Un acto irregular que causaría el malestar de algunos funcionarios, quienes comenzaron a solicitar la salida de las dos mujeres, pero Rolando se negaba. Llegaría la noche y el teniente coronel de policía José Pulinario Rodríguez, uno de los cargos más altos presentes en el lugar, visitó la celda en dos ocasiones, pero sin éxito. Tras su segunda visita, provocó que Florian saliera de la celda con un cuchillo en mano y después de localizar a Pulinario en las áreas exteriores junto a otros oficiales, intentó herirlo. Pero éste logró esquivarlo y huyó. No obstante, continuó su acto en contra del capitán Lino de Oca Jiménez, a quien le cortó la boca y uno de sus dedos. Pero durante el forcejeo en el que éste se encontraba desarmado por normas de la penitenciaría, correría a buscar un arma de fuego con la que regresaría a donde estaba Florian y lo impactaría hasta ocho veces. Increíblemente, pese a sus graves heridas, éste logró regresar casi arrastrado a su celda y llamaría a su esposa mientras pedía ayuda a otro recluso. Al poco tiempo, funcionarios de la prisión fueron a buscarlo para trasladarlo al Hospital Juan Pablo Pina de San Cristóbal, a donde llegaría consciente y pidiendo que lo llevaran a la Plaza de la Salud, por lo que se cree que haya tenido contactos para ser atendido según sus requerimientos. Pero dada la urgencia de su condición, esto no fue posible al momento. Tan solo minutos pasarían para que un gran número de policías comenzaran a rodear el lugar, mientras a su vez llegaban familiares de Rolando. Pero éste sería trasladado al Hospital Marcelino Vélez, donde casi 13 horas después de lo ocurrido, se informaría sobre su fallecimiento. Rolando Florian Félix, de 43 años, quien cumplía para entonces 13 años tras las rejas, daría su último aliento a causa de la gravedad de las heridas de bala. Dejaría a 15 hijos, los cuales en su mayoría fueron concebidos en prisión, y quienes asistirían a la multitudinaria despedida celebrada en la funeraria El Ángel, en Barajona, la ciudad natal de Florian. Ahí, donde un cristal del recinto reventaría debido a la presión que ejerció la gente sobre éste, para visualizar lo que ocurría en el interior. Lo que provocó que agentes policiales y ambulancias se acercaran al lugar para contener a las más de 100 personas que intentaron entrar a la sala. Algunos de ellos resultarían heridos por los cristales, y hasta serían trasladados al hospital. Pero nada de esto detuvo la sentida ceremonia, en la que además se dieron cita otros nombres temidos por la población y presuntamente buscados por la policía, quienes libremente fueron a dar el pésame a la familia. También medios de comunicación se hicieron paso entre los asistentes, e incluso recogieron declaraciones como las de Ariel Florian, hermano del difundo, quien no solo exigió justicia en el caso, sino que directamente acusó al oficial Jiménez de haber acosado a su hermano, mientras que los abogados de la familia indicaron que hubo premeditación. No obstante, serían los Florian quienes también se encargarían de echar a la prensa horas más tarde, llegando a amenazar con quitarles las cámaras, cuando algunas personas comenzaron a reclamar la aparición de la prensa en un momento tan delicado, y no cuando ocurrieron los hechos que hasta entonces seguían sin esclarecerse. De hecho, sería durante este episodio que algunos presentes habrían escuchado la voz de Rolando por sobre los griteríos, pero mientras algunos afirmaban que se trataba de una grabación, otros aseguraban que el mismísimo difunto estaba exigiendo justicia. De cualquier forma, el reclamo opacaría esto y tras la salida de la prensa, la ceremonia culminaría para por último llevar sus restos al cementerio Don Américo Melo Andújar de Barajona, lo que no daría por culminada su historia, pues todavía su partida seguía inmersa en una ola de incógnitas que hasta el día de hoy sigue dando de qué hablar. Pues a pesar de las versiones oficiales, el que este hecho ocurriera ante la mira de otros reclusos y agentes policiales que no pudieron detener el ataque de un solo hombre, resulta curioso. Si bien los informes confirmarían datos de la versión oficial, como el que Florian había ingerido alcohol horas previas a su partida, las declaraciones de su atacante, el capitán Jiménez, causarían controversia después de que en un inicio declarara que él no pretendía impactarlo tantas veces y que esto sería producto de que el gatillo se corrió, para más tarde cambiar su relato, asegurando que otra persona había disparado. A su vez, así como se señaló que éste no estaba armado por normativas internas, aumentó la polémica cuando Jiménez indicó que le habría quitado el arma a uno de sus compañeros, pero luego saldría a la luz que éste pertenecía al coronel Pulinario, quien ya había huido de la escena. Dicho todo esto, se formaría una comisión que investigaría las circunstancias del fallecimiento de Rolando, disponiéndose a su vez el acuartelamiento de las cárceles de Najayo, Monteplata y La Victoria, por donde pasó el recluso durante su condena, pues se temía que hubiese levantamientos a raíz de la noticia. Pero mientras algunos medios aseguraban que todo marchaba con normalidad en las penitenciarías, vecinos a la de Najayo aseguraron que podía verse desde lejos un presunto incendio, la misma noche en la que el rey de ese recinto fue trasladado al hospital. Gracias a esto, comenzaría a teorizarse sobre un posible movimiento por parte de los encargados de la prisión, para ocultar cualquier tipo de evidencia que pusiera en riesgos algunos de los cargos que se verían afectados por el caso. A todas estas, Jiménez, aunque logró reponerse de sus heridas con el paso del tiempo, después de las investigaciones sería condenado a ocho años de prisión tras descubrirse que éste no solo correría hasta 30 metros para dar con el arma homicida y regresar hacia Florian, sino que aunque alegó que lo haría en defensa propia, se confirmaría que impactó a las ocho veces en su espalda. No se encontraba cerca de él, como habría detallado en sus primeras declaraciones en las que aseguraba que ni siquiera pudo ver bien el arma antes de impactar debido al forcejeo. Por otra parte, Jiménez también tuvo que pagar una indemnización de casi 50 mil dólares, de la cual gran parte iría a los hijos y el resto para la madre y la esposa de Rolando, aunque a los meses se sabría que éste en realidad cumpliría con prisión domiciliaria, presuntamente para evitar un atentado en su contra dentro de la penitenciaría. Ahora esto tampoco daría cierre al caso para la opinión pública, pues durante todo el proceso se conocería que Florian Félix, más allá de sus labores como principal cabecilla entre los reclusos, estaba concluyendo un libro en el que detallaba su historia de vida, tanto su ascenso como lo que serían aquellos últimos años en los que solicitaba constantemente su libertad. Para investigadores, este manuscrito pudo haber sido su verdadera condena a partir de los posibles datos que éste pudo haber indicado, los cuales no solo afectarían a sus propios cómplices u otros líderes del negocio del tráfico de sustancias, sino también a autoridades y altos cargos políticos quienes se vieron en la necesidad de propiciar su fallecimiento. Un hecho que a su vez explicaría aquel incendio que incluso agentes policiales negaron en su momento. Incluso su familia en una oportunidad llegó a afirmar que ellos publicarían esa biografía. Florian para muchos se habría convertido en un ícono dentro y fuera de prisión, especialmente después de que se supiera sobre las 47 certificaciones y diplomas que éste habría conseguido durante sus años de cárcel. Éste se habría formado en áreas como la plomería, la química, las matemáticas, la física y hasta en derecho, reuniéndose con profesores quienes nunca dejaron de instruirlo, según allegados, porque sería esto con lo que él se defendería en las calles cuando lograra su libertad. Esa que jamás llegaría y que por el contrario mantendría un oscuro legado sobre su nombre, el cual hasta la actualidad sigue dando de qué habla. Incluso en el 2019, su nombre volvería a ocupar los titulares cuando unos desconocidos profanaron su tumba, según algunos para robar pertenencias con las que éste fue enterrado y de acuerdo a otras investigaciones, en busca de sus huesos para fines de hechicería, dada su relevancia. Claro que hace falta conocer un poco más sobre ese largo y temido historial con el que llegaría a prisión y que ampliaría una vez dentro. Para entender cómo su nombre, más allá de las implicaciones delictivas, se convirtió en una especie de mito incluso antes de lo que fue su polémico fallecimiento. Rolando Florian Félix nació el 13 de abril de 1966 en el pueblo dominicano de Barajona, aunque se mudaría a la capital del país para estudiar odontología en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. No obstante, sería precisamente mientras estudiaba, a sus 25 años, que sería detenido por posesión de 92 envolturas que contenían sustancias ilícitas, pero de alguna forma quedaría en libertad al poco tiempo. Y aunque no volvería a verse tras las rejas por un par de años, era señalado por nuevos hallazgos de sustancias prohibidas en pequeños lugares en los que él estaría operando. En el mundo del tráfico, era conocido como el moreno y tenía varias identificaciones para no ser detectado. Pese a ello, su nombre comenzó a aparecer en múltiples expedientes relacionados al tráfico de sustancias y además se le acusaba de haber ejecutado a personas a raíz de estas operaciones, entre ellas militares corruptos que pertenecían al imperio de sustancias que Rolando parecía estar formando. Aún así, éste no sería buscado oficialmente por la Policía Nacional hasta 1994, cuando fue relacionado con los 953 kilos de sustancias ilícitas en el buque transportador Phoenix, proveniente de Panamá. Para entonces, era el mayor cargamento decomisado por las autoridades en República Dominicana, y uno de los principales señalados del delito sería él, debido a la sociedad que mantenía con Meraldo Medina, capitán de la nave, y quien también sería acusado de contrabando. Sin embargo, pese a que aquel momento más de 20 personas fueron apresadas por el caso, no fue hasta dos años después, en junio de 1996, cuando el gobierno de Estados Unidos pidió a Rolando en extradición, que la policía local daría casualmente con su paradero en una locosa zona turística en la ciudad de San Pedro de Macorís. Se cree que en realidad su detención sería por error, pues él pagaba millones de dólares para evitar que esto ocurriera. Además, para sorpresa de todo, se encontraba con Medina, y aunque durante su detención Rolando escaparía, sería ubicado unas semanas después, cuando intentó sobornar con 35 mil dólares a los agentes, fracasando, pues desde entonces comenzaría un largo juicio que solo provocaría que su nombre se fuese convirtiendo en un mito. Y es que mientras millones de bienes le fueron incautados, incluyendo una flota de hasta 38 vehículos de lujos, fincas y residencia. Él se declaraba inocente, pero en pleno tribunal retaba a las autoridades negándose a colaborar, incluso con quitarse los lentes oscuros que siempre usaba, humillando a varios de los encargados del juicio por no enfrentarse a él. Asimismo, lo acusarían durante este tiempo de continuar con sus operaciones ligadas al narcotráfico de sustancias desde la prisión, en casos como un contrabando de sustancias que fue decomisado en el entonces aeropuerto Punta Águila, ubicada al este del país y también de ser responsable, de unos 600 kilos de sustancias ilícitas que se encontraron en un operativo que se llevó en la capital dominicana. Por si no fuera suficiente, el juicio traería consigo otros cargos, pues sería señalado de haber enviado amenazas a la periodista Claudia Fernández, quien cubría el caso para un diario nacional, al presidente de la Dirección Nacional de Control de Sustancias Prohibidas, el contraalmirante Julio César Ventura y al jurista Marino Vinicio Castillo. En total fueron hasta 11 expedientes que se manejaban en contra de Rolando, acusaciones que a su vez provocarían que fuese cancelada en sus funciones la jueza Rosa María Alba de Melo, quien habría recibido dinero por parte de los socios de Rolando para favorecerlo durante el juicio. Algunas de las ventajas que ésta le habría permitido era el no asistir siempre a sus audiencias para evitar que fuese acusado por sus actitudes arrogantes frente a las autoridades. Finalmente sería condenado a 20 años de prisión y el pago de una multa de casi 30 mil dólares, no sólo por encontrarlo culpable de dirigir aquel cargamento encontrado en el buque, desafiar la autoridad de un juez en pleno tribunal y las amenazas, sino que además se le indicarían seis años de cárcel por complicidad en el secuestro y homicidio de Víctor Félix Matos. Esto a pesar de que en República Dominicana los años de cárcel no se acumulan. Mientras tanto en una entrevista que permitieron hacerle desde la cárcel, él continuó declarándose inocente, pero además confesaría que todo sería un plan orquestado por las autoridades nacionales para culparlo de múltiples delitos y no tener que buscar a los verdaderos culpables, pues aseguraba que desde que la policía afirmaba estar en su búsqueda, él estuvo viviendo tranquilo y nadie lo buscaba realmente, hasta que las esferas políticas y otros interesados decidieron que había que mostrar a alguien como culpable de la corrupción del país. Incluso declaró estar tranquilo, pues creía que todavía había tiempo de que se hiciera justicia a su favor, pues aseguraba además que antes de todas esas historias, él ni siquiera había tenido antecedentes penales. Cierto o no, al poco tiempo de haber llegado a la cárcel de Monteplata, ya controlaba el recinto. No solo tenía policías que se encargaban de ayudarlo a amoblar su celda, e incluso a ingresar lujosas comidas, celulares, televisión y radios, sino que incluso se le permitió hacer modificaciones a la prisión, acondicionarla con piscina, canchas de tenis y hasta un jacuzzi. De hecho, cuando le recordaban que Estados Unidos había pedido su extradición, amenazaba con revelar complicidades con las autoridades de República Dominicana, asegurando que le gustaría ir al país vecino. Después de que aquel 16 de mayo de 2009, cuando nuevamente sus propias acciones se regresarían en su contra, provocando su homicidio.